¡Maldita! Podemos usar lo mismo con kale. El kale es más durito, porque recién vos me preguntabas. Por ahí es más durito como para comer. Entonces, yo lo amasaré, que ahora voy a pasar para que ustedes lo vayan probando. Yo lo puse acá, como les dije hoy, que es con un poquito de oliva, masala, ajito en polvo, sal del Himalaya. Entonces, esto va a tomar el sabor. Esto es macerar vegetales. Es una de las técnicas, junto con la deshidratación, que se usa en la raw food o comida viva. Entonces, esto nos queda como más tiernito, al que no está acostumbrado. Sobre todo, la primera vez que vamos a comer esto. Después ya nos acostumbramos yo la hoja de kale. Después me la como así, como viene. Al cual la naturaleza me la digo. Porque esto es lo que es raw food. Una vez se dice, ¿qué es raw food? Yo nunca comí eso. Si todos comemos raw food. Comemos una ensalada de zanahorias, comemos una ensalada de lechugas, comemos una ensalada de espinaca. Y eso es raw food. Lo que pasa es que una vez se piensa raw food o comida viva y le da la sensación de algo que no está terminado o que no está cocido. Y todo lo contrario. Es comer un alimento tal cual la naturaleza te lo da. Eso es raw food. Y entonces, a veces, para no comerme la zanahoria así como está o tengo algún invitado en mi casa, podemos usar diferentes técnicas como para hacer una mayonesa vegetal, como para hacer una salsita para mi ensalada, como para hacer, comerla como queso crema en mi cracker deshidratada, o puedo hacer un relleno de una hojita. La podemos dejar simplemente así. La podemos doblar un poquito y la podemos atar. Vos imaginate que esta noche... Esto es comida asiática, porque los asiáticos... No, yo no sería asiática, pero bueno. Yo soy de Mayor Gratovich. Y me paro como Mirta Legrana. Mayor Gratovich, del campo. Sí, yo ya comía raw food desde que era chica, porque le calábamos las andielos melones a mi abuelo del campo. Mirá. Salíamos poquísimo a la vez. Bueno, la podemos doblar así. Esto es rústico, chicos, ¿eh? La comíamos todo, la comíamos de enchugas, ¿no? Sí, sí, sí.